La gastronomía y el comercio en la provincia de Granmas realza nuevamente la imagen que otrora mostró esta región del oriente cubano. El confort de los restaurantes y la calidad de los servicios vuelve a ser noticia por estos días en la capital del territorio y así resaltó durante el balance de trabajo del año 2021 donde los principales directivos del grupo empresarial firmaron su código de ética. Aunque ellos no están conformes y está aún latente el tema de los altos precios que incluye a todos los sectores, representantes del grupo empresarial en todos los municipios granmenses reconocieron durante su reunión resumen del último año de trabajo los retos que aún quedan por delante. En medio de la difícil etapa de la pandemia en el país, los trabajadores del sector no sólo renovaron constructivamente sus espacios de trabajo sino que mantuvieron los servicios en las comunidades más cerca del pueblo. Perfeccionar la empresa estatal socialista apegados al nuevo modelo económico y potenciar la autonomía de los municipios forma parte de las prioridades para el actual 2022. José Fontanal Ramón, director de comercio y gastronomía en la provincia de Granma, destacó la importancia de la actividad de los cuadros de dirección en la implementación de iniciativas comerciales alternativas en la gastronomía sin perder de vista los valores morales, la sensibilidad revolucionaria y el sentido del deber que deben tener en su comportamiento cotidiano los trabajadores del ramo. Lisette Márquez, en directo.